Buenos días compañeros en Estudio en Efecto, me encuentro en el boulevard Juan Orlando Hernández donde en horas de la noche se reportó un accidente de tránsito donde un carro pues ha dado varias vueltas según testigos que nos han contado sobre un vehículo que impactó con otro pero se encuentra el cuerpo de unidad del socorro del 911 para brindar más información sobre este accidente de tránsito al momento de llegar habían personas heridas se llegó al lugar del lecho y no se encontraron personas heridas de gravedad simplemente presentaban laceraciones en su cuerpo gracias a Dios son cuatro personas que no resultaron gravemente heridas se les dio lo que es primeros auxilios pero ellos se negaron las personas que se conducían este vehículo afortunadamente se salvaron de morir porque según dicen que cuatro vueltas dio este vehículo y una persona salió pues disparada del vehículo se desconoce según lo que dicen los curiosos que el vehículo dio varias vueltas aparecer cuatro personas venían en él y una salió disparada esto es lo más relevante que se ha suscitado las últimas 24 horas aquí en la ciudad de Cholotera si se han atendido lo que son emergencias médicas que le llamamos nosotros se han trasladado a dos personas hacia el hospital del sur con enfermedades comunes y ahorita lo que se suscitó este accidente de tránsito donde afortunadamente no pasó a mayor gracias bueno compañeros pues con este contacto retornamos a estudios principales en compañía de Alberto Gutiérrez y en cámaras tenemos a Luis Quiroz del departamento de Choloteca y de Valle les informó Anderson Pons